Le llega en parábolas, así pues mirándolo ven y oyéndolo comprende, palabra de Dios. Por eso es que no pasan muchas cosas dentro de la iglesia, por eso mis hermanos es que estamos nosotros un poco anestesiados, porque cuando el sacerdote nos dice la palabra de Dios, muy pocos creemos en esa palabra de Dios. Dios, miren lo que está pasando, aquí yo no voy a hablar del sembrador, ya no lo reparten mis hermanos, aquí yo les voy a hablar de la palabra de Dios como servidor, que somos cada uno de nosotros. Si nosotros hemos venido a este lugar es por algo especial, porque Dios nos ama, porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha elegido, como somos. Dios viene a transformarnos, Dios viene con sus manos de alfarero, a darnos vida al que no tiene vida, a darle sustancia, colorizador, para que nosotros podamos ser multiplicadores de la buena nueva. Nosotros somos los descendientes de los 72 discípulos que manda el Señor de dos en dos, y nos ha enviado porque Él sabía que íbamos a tener pruebas, que íbamos a tener dificultades, que íbamos a tener en los grupos divisiones, problemas. Pero a todos nos manda con una función, porque sabe que seguir a Dios no es fácil, es difícil, pero no imposible. Amén. 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 A ver, hermanos, ese aplauso, si ese aplauso es para Cristo, muy poquito. Dios merece más, porque Él es grande. Sigan moviendo, sigan moviendo, sigan moviendo, sigan moviendo, hermanos. El aplauso no es para mí, el aplauso es para Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, por Él hemos venido a este lugar, mi querido hermano y hermana, por Jesús. ¿Usted por quién vino hoy, hermano? ¿Por quién vino hoy, hermano? Por Jesús. ¿Por quién? Por Jesús. Pero el dedito de la salvación diga por Jesús, hermano, por Jesús. Con el dedo, por Jesús. Yo vine por Cristo a Jesús. Amén. ¿Usted por quién vino? Por Cristo a Jesús. Amén. Amén. Después de escuchar esta palabra una y otra vez, no nos podemos quedar solo en el relato y la enseñanza de la palabra. Hay que aplicarla a nuestra vida. Y más como servidor. Servidor no es el que ocupa puestos de importancia. Servidor no es el coordinador del grupo o el hermano encargado de los ministerios de sanación o los ministerios de liberación. Servidores somos todos. Dos. Yo soy un servidor del Señor. Usted es un servidor del Señor. El Papa Francisco es un servidor del Señor. Y su hijo es un servidor del Señor. Amén. Hermanos, en el seminario de vida en el Espíritu hemos sido llamados a renacer, a retoñar a una nueva vida. Estamos llamados a servir y a florecer en una corriente de gracia para testimoniar que aquí somos testigos de un Cristo vivo y resucitado. Amén. Amén. Hermanos, lo estamos viendo. La gente dice, ¿y cuáles secretos? ¿Y qué secretos tiene Dios para mí? Muchos, los estamos empezando a ver. Yo les he dicho, muchos retiros, en muchos lugares se empiezan a descifrar los signos de los tiempos. Y nosotros somos la raza escogida. Gústele o no le guste a mucha gente. Por eso, hermanos, nos cierran sacadillas, nos cierran las puertas. Al párroco no le gusta la renovación porque somos muy ruidosos. ¿Y cómo no vamos a ser ruidosos si sabemos que Cristo está vivo? Y muy vivo. ¿Quién dice amén? Sí, hermanos, y por eso nos empujan y dicen, otra vez los carimáticos, claro, hermanos, y nos estamos multiplicando más y más y más y más y más. Y más con ese Papa bendito que nos ha regalado. Amén. Nos dice la palabra, ustedes. Y yo le pregunto, ¿y quiénes son ustedes? ¿Y a usted quién lo eligió? ¿Y a usted quién lo llamó? ¿Y a usted quién le dijo que dijera, bendito sea Dios? Cristo. Ya no necesito predicar más porque ya te dieron, hermanos. Gloria a Dios. Ustedes, pues somos nosotros. Antes fueron los apóstoles. Antes eran los discípulos. Y ahora nosotros somos esos nuevos apóstoles que ha escogido el Señor con una misión y un propósito importante dentro de nuestra vida. Sea viejo, sea rico, sea hermoso, sea corto, sea placo, sea bajo. A todos los escogió el Señor. Porque el Señor no escogió nuestra medida o nuestra posición, sino que el Señor miró, fue nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos hermanos enfermos de cáncer? ¿Cuántas madres que no podían tener hijos? Y el Señor sigue con el fuego del Espíritu Santo calentando vientres y diciéndole, tú eres mi hijo amado y no te voy a abandonar y te voy a cumplir y te voy a cumplir con esa promesa que te he dado. Porque tú eres mi hijo más amado y muy amado en el Señor. Amén. 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 Para vivir ese Pentecostés hay que desarrollarlo. Con abono espiritual compuesto de fe y oración, los dones y carismas. Amén. 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 sé, yo les pregunto dentro de la renovación católica, carismática ¿usted quién es? no me voy a contestar ¿cuál es su posición? ¿qué don Dios le ha regalado? ¿cuál don usted espera? porque dice una canción que los que esperan los que esperan en Jesús, Jesús le da hay un señor que se me está durmiendo, dale señor el descanso eterno, que brille para él a los perpetuos, allá se levantó amén vean, de acá se mira hermoso así que estaré pendiente no se me duele hermano el desarrollar esos regalos, dones y carismas es aquí en la pero en este encuentro regional yo les he preguntado ¿y ustedes quién dicen que son? y yo les pregunto a todos ¿ustedes ¿quiénes son? ¿y a qué grupo pertenece? ¿a los ojo? ¿a los escogidos? ¿o a los llamados? no me voy a contestar piense ¿usted quién es? ¿llamado o escogido? pónganse de pie los que piensan que el señor los ha llamado a ver hermano Dios entonces no ha llamado a nadie ahora pongan siéntese hermanos un aplauso démenle a los que el señor llamó muy bien ¿quiénes de ustedes se siente que han sido escogidos por Dios? ¡claro! todos somos escogidos y el señor dice muchos muchos serán llamados y ¿entendieron lo que les quiero decir? ¡amén! ¡aleluya! ¡gloria a Dios! ¡ojo! muchos serán llamados y poco los escogidos que usted dice no es que yo ya soy de la renovación no ve mi no está viendo usted que tengo el escudo de la renovación no ve usted que yo tengo la palomita mire no es externamente que el señor lo llama sino internamente internamente así es que nos llama el señor y así nos ha llamado gloria a Dios hermanos somos escogidos Mateo 22 14 ¿qué nos dice Mateo 22 14 nos dice porque muchos son los llamados y pocos escogidos sólo a los escogidos sólo a los que perseveren y den abundante fruto se les concederá conocer los misterios del reino de Dios oh queridos hermanos hay que trabajar por el reino de Dios mis queridos hermanos porque no es solamente decir gloria a Dios aleluya mente bendigo señor te quiero olvídate de eso hermanos hay que trabajar en el reino de Dios y para trabajar el reino de Dios hay que arar moverse y hay que perseverar mucho en la oración orar orar y orar y orar y orar aquí por el cuento chino que me dice no solamente con que yo me arrodille no hermano Dios le gusta que también usted se levante porque si el Señor cayó cuantas veces y se levantó se levantó millones de veces porque el Señor se sigue levantando mi querido hermano cada vez que usted cae en el pecado cada vez que usted cae en la desgracia cada vez que usted lo atan el Señor se levanta por usted levántese ahora hermanos vamos a reírle a los musicólogos que nos tocan una canción de alegría de alegría hermanos cuántas veces Jesús le ha tocado levantarse por ti cuántas la renovación te ha desilusionado y ves que ya todo se te cae que ya no puedes con más y tú dices Señor y yo que con una sola caída me sentí derrotado y mira tú cuántas veces se siguen levantando por mí en mi depresión en mi desgracia en mi economía corriendo a la inmigración tantas cosas Señor y me siguen levantando me siguen protegiendo me siguen cuidando porque tú eres un Dios de poder vamos a esta canción de alegría hermanos y lo voy a explicar un momento atención en muchas y en muchos lugares la cantidad de sanaciones y liberaciones que estamos experimentando comienza en cuando nosotros le damos fuego a nuestras manos y a nuestro espíritu porque esas manos son las que utiliza Jesús así que yo le voy a pedir que si usted en este momento todavía está frisado pues va a quitar ese hielo de la indiferencia porque usted se va a gozar en el Señor porque usted le va a bailar a Cristo Jesús porque usted le va a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores pósita maestro ¡Gracias! 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 porque no hay Jesús acá sino que se quedan tiramengues ¡Y muchos de nosotros somos esas mediayas! o leemos bien o leemos mal porque así es nuestra vida deURICUAL y Abriere y el Señor nos está llamando a tenernos lotes de santidad ¿uno, andersup? ¡Santidad! ¡Santidad, mis hermanos! Pero en esta parte de la Biblia de Jesús hace una diferencia entre llamado y y escogido todos somos llamados pero no todos somos escogidos estamos escogidos y por eso pertenece la renovación donde cae y manda porque son los escogidos y le digo mira te tengo un secreto ¿quieres empezar a ayudarme a sanar los enfermos? ¿tú quieres ayudar a liberar a los enfermos a orar por aquellos a visitarnos los que están solos ¿tú quieres llevar libre de esperanza a aquellos que están tristes? entonces el secreto de la iglesia es amplio cada movimiento de la iglesia es importante cuando me decrees en sus sitios en sus cuentas patrimoniales pero tengo aquí con un chico más poderoso que me voy a manifestar y se llama manifestar el club y se llama la declaración que es hoy de la animada muchos van a ser llamados a hacer las herroces a hacer los hijos pero pocos van a venir a la verdad señora en marca que es la cordillera que me demoré mucho tiempo me demoré 49 años para que me hacía un incertidumbre y floreciera la renovación porque yo lo último bien interesante eso no sería los sacramentos no tenía gracias el significado que se dijo voy a hacer como hace los niños que cuando para lo último la carne lo es que interesante porque la gente lo dice el Roma pensaba en el estado de la iglesia que se ve hoy oye porque esto no ya lo que pasa está enseñando cuatro o cinco para la luna descubrida bien no para todos esto aquí ganarse esta cruz de ganarse se cuento de ganarse que no se pegue nos van a tocar nos van a tocar no van a perder el lugar con permiso le van a tocar el peón pero aquí estamos esperamos que estamos soltados del reino de Dios los descontidos así ganamos al pan pan el niño no me cae delante no cae delante la primera de Corintios 1.26 a 29 primera de Corintios 1.26 a 29 nos dice pues mirad hermanos nuestra vocación que no son muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que no es si el mundo escogió Dios para vergonzados sabios si lo deben el mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se parte en su presencia palabra de Dios palabra de Dios perdón estoy aquí con la reclamación palabra de Dios palabra de Dios el que no es la balanza Dios tiene que deshacer la fuego o sea el que no tenga pidiendo lo que va a ser fuego y va a caer fuego a la pena que somos canemáticos parecen un poquito o sea los canemáticos somos bíjeres y menores o sea si la señora no sabe si es no es palabra de la razón no todavía tiene usted sabe de la 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 el papo Francisco nos acaba de decir en el instituto de la vida empezó por los jóvenes jóvenes hasta los 35 40 jóvenes de qué jóvenes hasta los 50 jóvenes de qué hasta los 60 jóvenes de qué hasta los 70 jóvenes de qué qué nos han dicho y qué les dijo el papo Francisco de la joven de la 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 madres aprendidos vayan a los parques y le digan la palabra de Dios no lo está diciendo nada menos el representante de Jesucristo en la tierra el que representa pero no dice salgan deje de esos miedos hasta cuánto por favor ustedes acabechen la cabeza ante la palabra de Dios hermanos miren cuáles necesitan ya están cansados hermanos por eso tienen miedo de llegar a la palabra de Dios ¿qué pasó hermanos te le digo por favor para comunicar a Dios ganamos el de la de la de los sentados hermanos 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 por las pilas los miedos hay que enterrarlo yo no puedo cuidar que están de miedos hermanos hermanas pilas ojo hay que dar miedos y con el miedo miedos odios odios me voy a decir porque hay otra persona acá que tiene problemas que te dudan se van a sacar en serio divisiones entre los duros entiendes las divisiones que el coordinador no sirve izquierdo para que siga que el grupo de limón no funciona izquierdo para que visone sigan temblando sigan temblando envidias críticas izquierde suegas en izquierde no denle una pausa a suegas hermanos por eso más y más a ver a ver si Dios no nos escorre por ser sabios si Dios no nos escorre por ser sabios ni fuertes ni nobles entonces para que no todos de alimidades capacidades talentos si no no nos escorre o nos van a enterrar o se van a agloriar porque se van a agloriar ay hermanita no se me rime Dios me dio a mi el don de la sanción ya soy bajada siempre a mi me dio el don de liberación ya me rompo más no se hace porque le rompo y le rompo a uno no nos está porque hay personas que mínimamente nos hicieron para bendecir sino para otras cosas bueno sigamos esas amenidades esos carismas nos lo dio el Señor no para ganagloriarnos sino para gloriar ¿a quién? a usted no lo hace porque si usted todo momento lo hiciera ya me necesito estaría usted en su economía en su prosperidad floreciendo porque todo eso repercute en nuestra vida en nuestra acción y no sabemos la debes que tenemos hermanos aquí hay que lo benditar a Dios lo que sí podemos asegurar es que pertenecemos a la renovación carismánica es con un propósito y Dios tiene un propósito y Dios tiene una misión para ti para que descubra los creyentes del reino de Dios 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 y ese aplauso que viene para Cristo Jesús de Dios amén por eso por eso mis hermanos necesitamos pedirle al Espíritu Santo al Espíritu Santo que podamos tener la capacidad y la fortaleza para participar en la construcción del reino de Dios que bello es hermanos pero si no lo construimos bien nuestra casa se viene abajo como dicen las escrituras usted no edifica verdaderamente el roque se viene abajo y muchos hemos explicado nuestros principios por eso lo desinclamos me encanta como decir los centroamericanos somos llamar a la de cruzada en siempre y se acabó jaja y lo único que no es hermanito va a ver el congreso va a ver eso hermano vamos vamos a ver y dice que está hablando en el medio si se expresa el hermano ni los dos pero no quiere saber si se desilusionó porque no lo ha dado bien porque no lo ha abrazado porque le tomamos fotos al predicador y no hay no es para la mano lo que es para obrar al rey entre reyes y señores y señores amén hermanos somos somos creación de Dios estamos llamados todos a predicar la palabra de Dios estamos todos para ayudar a los enfermos Él nos diseñó porque somos herederos del reino de Dios estamos llamados a ser separadores de esperanza y unidad entre los hombres Él lo diseñó de todo a todos cada célula del cuerpo lo diseñó y por eso mismo si esa célula se lastima o se enferma Él si tú lo pides si tú lo pides en el nombre de Dios si tú lo pides con convencimiento si tú le crees a Dios esa célula la va a componer sea cancerosa de la sida de cualquier enfermedad el Señor la va a sanar sólo hay que creerle a Jesús sólo hay que creerle a Dios y lo estamos viendo estas escrituras es la novencia de las escrituras porque cuando uno se llama de las escrituras se enamora más de Dios hermanos estamos viviendo en el reino de Dios ahora ¿se acuerdan lo que hemos pasado dentro de la iglesia en la gente dijo se van a tomar la iglesia antes se purificó porque salieron los que estaban haciendo la iglesia de una falta hay que sacar la escoba hay que botar a la madre que botar a todos los que no sirven o traerlos a todos y hacerles una liberación en nombre del Señor el Señor ha diseñado cada porque tenemos puertas y conmigo a la gente que llega y le cayó a la gente conmigo cada músculo el Señor es mi Señor cada encrario cada encrario con piecita de nuestro ser tanto físico como espiritual él conoce su funcionamiento sabe cómo y por qué accionamos sabe cómo organizar nuestro rendimiento y también sabe cómo prepararnos Dios se encarga de capacitarnos para trabajar en su línea en la línea del Espíritu Santo en eso nos capacita Hebreos 13 20 21 Hebreos 13 20 21 nos dice y el Dios y el Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor por la sangre del pacto eterno os haga actos en toda obra buena para que para que hagáis para que hagáis voluntad haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea gloria por los siglos de los siglos palabra de Dios palabra de Dios este es el pueblo de Dios amén de manera que cuando Dios nos elige Dios toma menos capaz él promete que lo va a capacitar que le van a señalar a la central y el cosechado se acuerdan de Moisés un ejemplo lo vemos en Moisés éxodo 2 10 Moisés éxodo 2 10 Moisés Moisés tuvo una infancia que se sienta de nosotros diferente de los demás hebreos cuando vino creció ella lo trajo a la hija del faraón lo cual el otro hijo y le puso por nombre de Moisés de Cielo ponte de la sangre a Moisés en tu caso somos un Moisés Dios los fe los sacó del pecado los sacó del mundo los sacó de las tiniegas los sacó de los vicios los sacó del alcohol los sacó de las bicoteras los sacó de la producción los sacó de los montan y de los campan y de los campan y le digo tú que eres una portería tú que eres una miseria y no eres mal te necesito y a ti te necesito para que muchos como dicen las escrituras digan y eso es porque si en el amigo que era un bonito o un borracho mojillero le echaban que los pititos a la regresiva y ahora se anda del saco claro porque tenemos una segunda oportunidad en la misa de gracia para confundir a los gozados y se convierta en el oficial puro también y eso es lo hermoso de la renovación de la animática por eso tenemos los que llevan que caminar elegantes y en la iglesia de Santa Puro y decían aquí yo tengo señores porque tengo el Espíritu Santo amén por eso se tiene una mano y se sube la mano de Dios con fuerza salir a me gusta cuando se hay labios en el cuello se nota tan felices si se agarra se agarra de verdad lo boludo amén no hay no hay diferencias no hay peleas porque entonces ¿cómo vamos a traer las almas a Dios? aptos aptos señores aptos de manera que cuando nos dice Dios toma menos papás ¿y por qué toma Moisés? Moisés señora tartanudo no podía hablar mucho tímido pero Dios le dijo tranquilo hermano yo le voy a poner a usted una persona que le va a ayudar y ese paseo su hermano se llama Adón pero ahí Dios le dijo Adón Moisés ah siempre nos pone antes la hermana va a tener sus manos y ese lo trajo aquí ese adón que lo llevó al grupo de oración ese adón que le ayudó a usted a cantar y ese adón no lo escuchó pero a ese no le confió lo confió a usted lo sacó donde estaba perdido donde estaban los precios donde se fue la bobochea venga la café de boboche que también la boboche al que es joven no le decís que es boboche de buena manera ustedes vengan amigos comienza que ha de bien que es de fe que ya la voy a ah ah no venga va a venir por acá y va a cambiar la cobre tomiera la la coronita eso no 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 a mi parece que hubiera tenido como una acción porque es tiempo para el chico me parece que es como que quisiera ir al baño caminen eso si muy bien que hacen aquí ustedes que hacen aquí ustedes que hacen aquí ustedes en un boleto esto es alegría para mi esto es alegría pero estoy equivocado esto es alegría sigan caminando y no tienen que hablar borrachitos vengan acá borrachitos así es ahora des enborracharte el Señor des enborracharte el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a dar la verdad alegría amén hermanos así es imagínense una vida del pasado se bañan el Espíritu Santo y el Señor nos dice embriáguense 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 del Espíritu Santo para esa oportunidad desde que ustedes dijeron a los apóstoles porque estaban con alegría el Espíritu Santo el burrúa vino y los tomó los tocó y ellos salieron y dijeron no les importaron creería la gente y habían que dices que habían perdido muchos lugares y dijeron a mi culpa pero por la gloria de Dios amén eso es lo que tenemos que hacer no perdemos la identidad calmática el perder la identidad calmática es perder esa letiría ese entusiasmo que ahora ya no voy a tomar yo no voy a volver a tomar trago voy a tomar que venga para la cama que van a ponerse ahorita del aire el cuerpo de rico que al día amén y entonces que van a tomar mil santas hermosas mirenla bien ahora vas a ir entregando la presa del Espíritu Santo amén lo que hay más muchas gracias hermanitos que yo no entiendo el que el que carlos con la fuerza del Espíritu Santo amén muy bien al gusto a los brazos a los brazos a los brazos a los brazos se nos han repartido en los brazos a los brazos Cristo vive y venimos por el atraves a los brazos Sigo que va a llegar a la prescripción Era Tartamudo Era Tartamudo Y miren Primer manifestación del Espíritu Santo que te dientes Habló y ya Además de que era Tartamudo Ya predicó Gloria a Dios